Hola clase, hoy veremos cómo se hacen las pinturas para su uso artístico, pigmentos y aglutinantes a través de la historia. Si queréis ver el resultado de la clase de hoy, quedaos hasta el final del vídeo. ¿Cómo se hace la pintura? Pues encontraremos que hay dos compuestos fundamentales. Uno es el pigmento, que es el responsable del color, y la otra es el aglutinante, que es lo que ayuda a que se adhiera sobre nuestro formato, pero también va a darle cualidades artísticas, va a darle la plasticidad o, por decirlo de alguna manera, el nombre de la técnica. De esta manera, con un pigmento más un látex, tendríamos una pintura acrílica. Con un aceite de linaza más un pigmento, que es lo que siempre se va a ir repitiendo con esta fórmula, pigmento y aglutinante, pues tendríamos el óleo. Vamos a hablar de los tipos de pigmentos. Por un lado tenemos los pigmentos naturales, estamos hablando de pigmentos orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos tenemos los de origen animal y los de origen vegetal. Y cuando hablamos de los pigmentos inorgánicos, pues estamos hablando de los minerales, principalmente. Estamos hablando de las tierras, estamos hablando de los óxidos y los pigmentos sintéticos, que son los que han sido manufacturados a través de procesos químicos. El hombre pintaba muchísimos años antes de poder escribir. El primer método de expresión que tuvimos fue la pintura. Sacamos ese pigmento de la naturaleza, tanto esas tierras como esos colores negros que venían de la calcinación de determinadas maderas o de huesos. Si nos remontamos a la pintura rupestre, lo que más a mano tenemos son las tierras. Todos los colores que veáis como tierra sombra tostada, tierra sombra natural, son lo que dicen que son tierras que extraemos de la naturaleza por tener una pigmentación particular. En el caso de las tierras rojizas es el óxido de hierro, porque es ese mineral que le va a dar ese color. Lo que juntamos con el aglutinante, en algunos casos solamente agua, era lo que diluía, lo que aglutinaba esa pintura para que luego pudiéramos utilizarla dentro de esas cuevas que con su poro se hacía muy estable al mantenerse siempre esa humedad y temperatura constante. Otro de los aglutinantes que utilizamos al principio eran esas grasas de los animales que ayudaban a que esa pintura se adhiera sobre la superficie de una forma muy efectiva. Posteriormente entraríamos en la pintura egipcia, donde ya tenían unos pinceles hechos de fibras vegetales bastante más precisos. También tenemos pigmentos minerales como el azul egipcio o azulita y el verde egipcio, que es la maraquita. Viendo esa evolución de la pintura, podemos hacer referencia a la pintura al fresco, que lo encontramos en la antigua Grecia y Roma. En este caso del fresco, el aglutinante podríamos decir que es el propio mortero y el pigmento se diluye en agua, como si trabajáramos con acuarela. Durante el románico y comienzos del renacimiento, lo que vemos es que se empezaba a utilizar un aglutinante que teníamos muy a nuestro alcance, que era el huevo, la yema del huevo, para poder adherirse sobre nuestros formatos, junto con esos pigmentos que iban evolucionando en función a también la tecnología. En este caso, lo que son las comunicaciones, que ya habréis escuchado para alguna vez, el lápiz Lázuli, ese azul ultramar que tiene su nombre porque era el azul que cogíamos al otro lado del mar. Ese azul tan escaso, pues era utilizado para fragmentos de mucho interés de la obra. Por ejemplo, el manto de la Virgen siempre iba reflejado de color azul y de esta manera destacamos a la Virgen dentro de la composición. Imaginaros un color tan escaso dentro de la naturaleza, en aquel entonces cuando veíamos en un cuadro sin esa influencia que tenemos ahora de ese bombardeo de imagen que tenemos diario, sino aparece esa imagen, ese cuadro que nos transmite ese color azul tan intenso, tan característico, pues creedme que para la época eso tendría que ser alucinante. Es ahí el valor que le dábamos a ese color. Los pintores flamencos fueron evolucionando y se dieron cuenta, principalmente, Juan de Brujas, que es al que se le atribuye para este descubrimiento, como dándole una capa de aceite de linaza sobre el temple al huevo, pues obteníamos una superficie más brillante donde los colores tomaban más intensidad y ese fue el nacimiento del óleo, fue la evolución del temple al huevo. A ese aglutinante, que era nuestra yema de huevo, le íbamos añadiendo aceite de linaza y en esa mezcla teníamos algo más graso, con unas características de un tiempo de secado más lento, pero sí tenía un tiempo de secado, porque aquí podéis tener confusión de por qué no utilizo un aceite blanco o un aceite de oliva, porque no seca. Ese paglutinante, ese aceite de linaza, ya desvinculándolo del huevo, que es lo que es un óleo para el fin y al cabo, aceite de linaza más pigmento, nada más. Adquiría unas características plásticas hasta el momento irreconocibles. Conseguíamos capas más translúcidas, donde podíamos transmitir veladuras o donde podíamos conseguir efectos como el esfumato. Y nuestras transiciones cada vez eran más realistas. Esa evolución tecnológica del pigmento, hecho por la ciencia o hecho por la química, encontramos el blanco de plomo, ya que tenía una transformación química dentro de su fabricación. Y era coger pequeñas planchitas de plomo y las metíamos en vinagre, ácido acético. Y cuando lo dejábamos durante un tiempo, dentro de esa oxidación del plomo, conseguíamos ese óxido de plomo de color blanco. Luego se descubrió que era uno de los colores más tóxicos. Ese plomo no lo podía asumir el cuerpo hasta el punto que a día de hoy está prohibido. Cuando yo estudié, todavía podíamos conseguir blanco de plomo y trabajar con él era realmente una gozada, ya que es un blanco que iba adquiriendo como unas dimensiones escultóricas. Conseguías un blanco muy cubriente, muy luminoso, como si se amoldara perfectamente para el empaste. Era muy fácil modelar, dar las formas que daban claramente registradas. Era un blanco, bueno, equiparable para lo que hoy tenemos, que no son tóxicos para nosotros, como puede ser el blanco de zinc o el blanco de titanio, que son alternativas mucho más seguras. La revolución industrial fue un momento importantísimo. La ciencia evolucionó hasta poder encontrar esos pigmentos sintéticos, que son los que vamos a tener de una manera mucho más asequible, mucho más cercana, con el invento del empaque del tubo de óleo. Como los óleos secan por oxidación, necesita la presencia del oxígeno, pues teníamos un recipiente donde podíamos cerrar nuestro óleo, podíamos transportarlo. El pintor pudo salir a la calle con sus pinturas ya preparadas, recordando a Rembrandt, que fue uno de los primeros que tenemos constancia de cómo conservamos sus pinturas dentro de vejigas de animales, y lo iban pinchando para poder tener esos colores listos para trabajar. Y darle las gracias a ese avance tecnológico de esas maravillas que encontramos dentro de pintores como Monet, Van Gogh, que cogieron sus bártulos, se fueron a la calle y disfrutaron de algo tan hermoso como es la pintura de campo. Si seguimos hablando de la evolución de la pintura, entrando con el siglo XX, ya sí podíamos hablar de esas pinturas acrílicas. Cuando hablamos de pinturas acrílicas, vamos a hacer alusión a ese vídeo que hicimos de pintura de ferretería para su uso artístico. Y ni muchísimo menos yo soy el causante de esa revolución. Pero su uso artístico fueron los pintores mexicanos, con su pintura mural, los que decidieron sacar esas pinturas que eran muy cubrientes, eran plásticas, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de pintura acrílica, seguimos hablando de pigmento con aglutinante. Solamente tenemos un pigmento ya sintético con un aglutinante también sintético. Ese avance tecnológico nos lleva al látex, que es un polímero, podemos decir que es un plástico que se encuentra en estado líquido, de color blanco, cuando lo vemos fresco, pero cuando seca se queda totalmente transparente, creando lo que forma por un aglutinante. Cuando cualquiera de los aglutinantes de los que hemos hablado, es una película que contiene ese pigmento. No tenemos ninguna reacción química, sino sencillamente intentamos contenerlo de una manera muy estable. Como resultado, tenemos una pintura muy flexible, aunque es a base al agua, por favor no os confundáis, cuando hablamos de esa pintura de ferretería, no hablamos de la pintura del aceite, ni muchísimo menos, que son excesivamente tóxicas por sus disolventes. Estamos hablando en todo momento de pinturas de base al agua. Y también con un tiempo de secado muy rápido, lo cual nos permitía trabajos muy expresivos, pues pintores mexicanos como Diego Rivera fueron a los que tenemos que agradecerles ese uso de la pintura acrílica, que posteriormente, si se empezó a trabajar con ella, investigando la pasta en otros días, dándonos un método de expresión que encaja con muchísimos pintores. Pero ya os digo, cada pintor tiene su método de expresión y cada pintor tiene que investigar dentro de esas técnicas pictóricas para saber cuál es la que más encaja con nosotros. Lo que sí os recomiendo es el hacernos con unas cuantas bolsas de pigmentos, que los pigmentos podéis encontrarlos en tiendas de arte, que los podéis comprar a granel. Una pintura buena es cuando cubre mucho y cuando su plasticidad se mantiene. Bien, pues aquí tenemos a uno de los protagonistas de hoy, el pigmento. Como podéis ver, viene en polvos, deshidratado. Es el componente puro lo que le da esa coloración a la pintura. Como podéis ver, lo que es la coloración es muy intensa y no solo eso, también es duradera. Cuando seca, mantiene ese mismo color. Esto va a ser la base de todas las pinturas. Por otro lado, tenemos el óxido de hierro hidratado PI42, conocido como ocre amarillo. Aquí tenemos una de las tierras más usadas y más conocidas, en este caso con un alto nivel de pureza. Dentro de los distintos aglutinantes, uno de los más conocidos, al agua, también podemos hablar del látex, que en este caso lo ha adquirido en forma de una imprimación emulsiva vinílica. No deja de ser látex. Las distintas marcas van a venderlos como imprimación selladora, de base al agua, por supuesto. La base de la pintura acrílica. Presenta ese color lechoso. Vamos a mezclar ese látex con ese pigmento para que veáis lo sencillo que es hacer nuestra propia pintura. ¿Veis cómo el pigmento no pierde color, sino que lo va manteniendo? Pigmento con aglutinante. La base de nuestra pintura. Y en este caso, una fantástica pintura plástica, una pintura acrílica. Ya tenemos nuestra materia que da color, que es el pigmento, con nuestra materia que ayuda a que saldiera sobre la superficie. ¿Qué quisiéramos hacer capas más traslúcidas? Pues le meteríamos más aglutinante todavía y menos pigmento y trabajaríamos una veladura. ¿Qué queremos empastar? Pues ya os digo, podemos incluso meter más pigmento o ese blanco de España que le va a ayudar a coger grosor para poder movernos entre las distintas densidades de la pintura. Cuando lo tenemos en este estado, que no le hemos añadido nada de agua, que son muy importantes, el diluyente solo se le va a añadir cuando estamos trabajando la mezcla. Porque al no tener agua, pues se mantendrá muchísimo mejor. Esto directamente vamos a guardarlo sobre un empaque, sobre un tarrito de cristal, por ejemplo, para que no entre oxígeno bien cerrado. Hemos hecho pintura acrílica y ahora vamos a hacer óleo con ese pigmento en común. Vamos a trabajar con otro pigmento, en este caso tenemos un rojo, y vamos a echarle como aglutinante aceite de lino. El aceite de linaza es el aceite que se hace para hacer los óleos. Vamos añadiendo con una pequeña cantidad, de la misma manera que hicimos antes, solamente que le vamos a dar cualidades distintas. Vamos a hacer un óleo. Si necesita más densidad, nos ha quedado excesivamente líquido, pues le echamos más materia, o sea, más pigmento. Y de esa manera vamos variando su densidad. Tenemos que saber movernos entre los empastes, de la dura, técnica directa, y en toda esa conjugación, que cada capa superior sea más grasa que la inferior, para que la adherencia sea perfecta. Que nuestras obras, ya que las hacemos con tanto cariño, ya que intentamos expresarnos con ellas, que duren el máximo tiempo posible, que se conjuguen esa buena preparación, con ese buen pigmento, que en este caso es una alternativa muy económica. Y si comparamos que cuesta, por ejemplo, este óleo, que ya viene tratado, ya viene dentro de su embalaje, muy cómodo, muy limpio, no lo vamos a negar, pero si estamos comparando calidad-precio, esta es una muy buena alternativa. Y encima va a hacernos muy versátiles, porque vamos a ir trabajando, las distintas técnicas pictóricas, con los distintos aglutinantes, que podemos encontrar en el mercado medium, que no dejan de ser aglutinantes, también podríamos mezclarlos con pigmentos, y tendríamos nuestros óleos. Muchas veces tenemos aglutinantes como este, este liquid original, de la casa Wilson & Newton, que es como una emulsión, tiene un cuerpo, que lo hace fantástico también. Luego, otro de los productos, cuando vamos a las tiendas de arte, podemos sentirnos abrumados, son los diluyentes, en este caso es inoloro, tenemos el guay speedy, tenemos la esencia de trementina, al final son aguas ras, destilación de la savia, de determinados pinos, que es un medio, no es agua, es un disolvente, son tóxicos y son inflamables, realmente son muy volátiles, y eso vamos a respirarlo, pero para las primeras manchas, es muy recomendable, para hacer capas muy delgadas, al tener aceite, no podemos echarle agua, entonces trabajamos con diluyentes, en el caso del acrílico anterior, pues el diluyente sería agua, de hecho yo muchas veces recomiendo, hacer las primeras capas, con pintura acrílica, y las últimas capas, con óleo, bien en veladura, bien por empaste, que estamos respetando, el graso sobre magro, pero podemos prescindir, de las capas con diluyente, por eso es tan importante, conocer cómo se constituye la pintura, porque esas variaciones, van a ser fundamentales, para nosotros poder controlar, todo lo que sucede, en nuestro cuadro, espero que el vídeo, os haya resultado de ayuda, y nos vemos en la próxima clase. Gracias.